Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y yo a continuación le tengo información importante relacionada a las finanzas. La Industria Nacional de Autotransportes calcula que su producción para 2014 será de 80 mil millones de dólares, lo que rebasará en 7% a los 74 mil 400 millones de dólares del año pasado. El Consejo Coordinador Empresarial anunció que participará de forma abierta en la discusión sobre el tema del salario mínimo. Destacó que aumentarlo por decreto llevaría a crecimientos efímeros y finalmente a crisis económicas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que México, la segunda mayor economía de la región, crecería un 2.5% en 2014, menos que el pronóstico anterior que era del 3%. Ayer en bancos de la Ciudad de México, el dólar estadounidense se vendió en 13 pesos con 50 centavos en promedio y se compró en 12 con 90, en tanto que el euro se vendió en 17 pesos con 95 centavos y se compró en 17 con 45. Tip financiero. Si piensa comprar a través de Internet antes de realizar cualquier operación en la página web, revise que cuente con el candado de seguridad que aparece junto a la dirección del sitio online. Con esto sabrá que ese lugar es confiable.